Ok, vamos a platicar, básicamente vamos a convertir este diagrama a bloques a un diagrama de señales de manera muy rápida y sencilla, no es necesario saber tanto si existe una teoría, existe bastante referente a esto y donde nosotros vamos a decir que si son nodos de entrada, nodos de salida arcos, pueden existir bucles, autobucles, entre otras cosas más pero por lo regular siempre vamos a hablar de bucles distintos, de bucles adjuntos donde interactúan ciertos elementos y pueden interactuar con las ganancias o con las retroalimentaciones obviamente, si lo observamos de cierta forma vamos a encontrar algunas cositas una de ellas, voy a colocarlo en rojo vamos a encontrar primero que nada los nodos un nodo es un punto de unión le llaman nodo o vértice donde se unen ciertos elementos es un puntito, no es más y vamos a encontrar lo que son los arcos o ramas que van a ser conectados por los nodos un arco o rama puede ser una una ganancia o puede llegar a ser en este caso tal vez una retroalimentación y bien también podemos literalmente podemos verificar que se conecta entre las ganancias que está conectado entre las ganancias para poder ver los diferentes nodos yo identifico el automático que existe un nodo la unión de elementos entre la entrada las retroalimentaciones en este caso positiva y negativa recuerden que es un error que es un margen que se va a retroalimentar para poder obtener una salida diferente este símbolo nos va a servir o nos va a beneficiar para saber qué tipo de retroalimentación tenemos cuando llegamos a conversión de señales de igual forma aquí hay una conexión sale de G1 entra H1 acá hay otro nodo paso por G2 acá tiene otro bucle acá hay otro nodo pero también hay una unión ¿entre qué elementos? entre H3 G6 y H3 con retroalimentación negativa de este lado en G3 también hay un nodo pero interactúa también más estos elementos que serían H4 y G4 todo esto es una conexión también acá tenemos una conexión entre G4 H4 menos H5 y G6 también está conectado G5 por lo tanto acá hay un nodo acá hay otro nodo acá hay otro nodo acá hay otro nodo acá hay otro nodo recuerden en electrónica para entenderlo un poco más fácil la unión de los elementos de distintos elementos en un punto pueden ser resistencias pueden ser capacitores pueden ser inductores pueden ser una fuente pueden ser muchas cosas pueden estar conectados la unión de todos los elementos en un punto es un nodo entonces vamos a proseguir a hacer la conversión no es gran ciencia hacer la conversión de los bloques solamente es fijarse donde se conectan y qué tipo de retroalimentación tienen si son positivas o negativas voy a colocarlo en otro color en azul y vamos a empezar primero que nada tenemos nuestra entrada va a tener un punto de unión y va a tener una flechita la flechita que en este caso va a ser nuestro arco o rama va a ser nuestra ganancia ganancia G1 posteriormente hay una conexión que está acá hay un nodo un nodo que conecta a H1 pero va a ser retroalimentación negativa por lo tanto es menos H1 también aquí está conectado H2 por lo tanto aquí está H2 el detalle es que H2 no está conectado con G1 está conectado con G2 por lo tanto acá hay otra rama G2 G2 que conecta con H2 pero aquí mismo en el mismo nodo o en la misma conexión está conectado H3 y H3 está conectado con G3 pero de aquí puedo sacar menos H3 saco mi rama aquí que sería G3 y este G3 si se percatan está conectado igual a otro punto de unión entre G4 H4 y H3 por lo tanto aquí también hay otro nodo este nodo va a estar conectado con G4 pero de aquí también entra H3 y entra H4 pero H4 lo entra a una repravimentación negativa que es una repravimentación negativa de H4 también tenemos aquí aquí era G4 antes en G3 entre G3 y G2 en este nodo hay una unión con G6 y G6 se conecta al nodo siguiente de G4 bien va hacia este punto positivo va hacia esta dirección y después en esta parte nosotros tenemos una conexión por este nodo con G5 que sería una rama más sería G5 G5 está conectado con H5 por lo tanto que hay una repravimentación de H5 repravimentación negativa y aquí literalmente tenemos a YS y no nos faltó otro elemento aquí en automático tenemos RDS que sería nuestra entrada y YDS que sería nuestra salida y ya hicimos nuestra conversión igual nosotros podemos poner la dirección que es la retroalimentación puede ir hacia esta dirección con una flechita y me indique la retroalimentación aunque no es necesario porque porque me la está indicando con nuestra polaridad que es que es una regla de una de la silla bien yo no le veo tanto tanto drama a esta parte debido a que posiblemente podemos extenderlo un poco más podemos decir que para ciertos puntos de retroalimentación se le puede considerar como un punto de valor uno entre puntos por ejemplo si yo te dijera que este es un punto este es otro punto y este es otro punto pues si se les puede tomar como literalmente puntos de unión porque así lo son este es otro punto de unión este es otro punto de unión pero los puntos de unión se les toma como un valor de uno y la rama tendría un valor de uno si yo quisiera colocarlo podría decirte que aquí existe otro punto entre G6 G2 y G6 y aquí existiría otro punto y aquí existiría otra rama una rama de uno pero esa rama al ser multiplicada por G2 uno por G2 me va a dar G2 por lo tanto no es necesario colocarla es lo mismo básicamente pretendemos llegar a lo mismo entonces una manera más sencilla de hacerlo sería literalmente este pues escoger las uniones completas así como la electrónica y tomarlo de esa forma ¿no? tratar de tomar todas las uniones como un punto de unión simple no hay más y bueno sin más espero que haya quedado algo claro de esto y en el siguiente video vamos a resolver este vamos a encontrar su función de transferencia por el método de masa pero bueno lo dejamos para el siguiente video a ver cuánto dura ¿no? porque si es algo de transferencia nos vemos ¡Gracias!